Cohetes y militantes de jamás destruyeron la paz de miles de jóvenes este sábado que disfrutaban de un festival de música en el desierto, cerca de la ciudad Rhyme, a unas tres millas de la frontera con Gaza. Al escuchar el ruido de explosiones y disparos, la multitud corrió, muchos intentando escapar en coche, otros a pie. They were just all around me and they were going tree by tree and shooting. Healy pudo escapar, pero no todos lo lograron. Noa Gamani, una estudiante de 25 años, gritaba mientras militantes de jamás se la llevaban en moto. Más atrás, su novio era sujetado por otros dos hombres sin poder ayudarla. Su padre suplica que no le hagan daño. 260 personas fueron asesinadas solamente en este evento, pero el horror se sintió alrededor del país. Ya que hubo cientos de ataques aéreos y combatientes de jamás que se infiltraron por tierra, mar y aire. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró la guerra el mismo sábado y contraatacó. A 48 horas, las fuerzas militares israelíes aseguraron que ya restablecieron el control dentro del país y ordenando un asedio total de Gaza. Mientras la crisis continúa, la incertidumbre se apodera del pueblo. La hermana de este pequeño de 12 años confirmó su secuestro. Y compartiendo su dolor está Edith, una argentina que vive en Israel y que tiene a varios familiares desaparecidos. Entre ellos, su sobrina con sus pequeños. Hoy la prioridad es dar con todos ellos. Gracias. 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 Gracias.